Miren, se van a ganar 500 pesos si me dicen 5 cantantes de corridos tumbados O si no, se pintan la carita a las dos, ¿va? ¡La carita! Junior H Junior H, uno Natanael, dos Peso pluma Tres Esa morra Javi Cuatro Fuerza rígida Sí, cinco ¡Ya, ya ganaron, Rosa! Ahí está, 500 ¿Cuánta lana? Con eso podemos zamparnos varias copotas de helado ¿Qué van a hacer con sus 500 pesos? Comprar mi chef Quiero echarme unas chelas ¡Quiero una chela! ¿Qué rollo, Razona? El día de hoy le vamos a pintar la cara a toda la raza que no nos conteste correctamente las preguntas Así que, acompáñenos ¡Vámonos! Mire, se va a ganar 500 pesos si me dice 5 personajes de la casa de los famosos Y si no, se pinta la carita, ¿va? Gomita súper buena onda La neta, no me la sé, mejor me pinto la cara ¿Te la pinta ya de una vez? Es que no me sé ninguna, la verdad no lo ¿Tienes mis respetos, Stark? Ninguno, ninguno ¡Órale! Gomita fue la única persona que fue a abrazar a Mayito ¡Órale! Entonces No, de lujo, mis recetos Bueno, véngase para acá, le vamos a pintar acá la cara ¿No le vamos a decir a él? Déjenle, les digo, le vamos a pintar la cara Yo digo que le demos los 500 porque se la voló Sí, ¿qué opina? ¿Qué opina el público? Sí Somebody won't tell me the world ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? Sí ¿Deberitas? ¡No! ¿Ya merito? ¡No! Ya va quedando la mariposa Estuvo chido, acá anda la raza, saludos Oye, ¿cómo te llamas tú? Dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ah, me dice cómo te llamas! Ya tenemos el resultado, raza Y así quedó el güey cremente ¡Eh! ¡Hale! ¿Qué no? ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? Se la voló, el lujo A ver la reacción ¿Bromeas? Es un papucho A ver una frase de Shrek, a ver, a ver Ay, güey Vete a la... ¡Burrón! No se supo ningún personaje de la Casa de los Famosos Fue sincero, le vamos a dar un premio, raza Se puede ir a citarse los... Ahí está su 500 dólares No, de lujo Ahí estamos ¡Ánimo! ¡Buenas gracias! ¡Doy clase en los jueves! Te vas a ganar 500 pesos Si me dices 5 palabras en inglés Oh, sí, señor ¡Eh! ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Dog! ¡Cat! ¡Buenas gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ehm! ¡Thank you! Y... ¡Mom! 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 ¡Motter! 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 ¡Bien hecho, raza! Obviamente ella es más elegante Se ha llevado sus 500 varos ¡Oh! Se rifó Aquí está, carnal Échalo Échalo ¿Qué vas a hacer con tu premio antes de que te vayas? Una pizza Una pizza de acá Te vas a ganar 500 varos si me dices el nombre de 5 planetas Y si no, te pintamos la cara acá A huevo, güey Júpiter La Tierra Este... Neptuno Saturno Saturno Y... Marte Marte Ahí está, raza 500 Vamos a hacerle entrega a su premio No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Ahorita a ver que te compras por acá Una playerita Buen equipo, eh Ya tenemos aquí al siguiente participante ¿Cómo te llamas? David Te vas a ganar 500 pesotes Si me dices el nombre de 5 países Pero si no, te vas a pintar la carita o un tatuaje, ¿va? Me agrada este chico A ver, el primero China China México México Wow, eso fue muy rápido, Scooby Argentina Perdió, vámonos No, no es cierto Argentina, tres Estados Unidos Estados Unidos Wow Tres Italia Dos Bravo, bravo Este sí es mi ídolo Italia Si le atinó, ahí está el 500 ¿Qué vas a hacer con tu premio? Juego ahora en las canicas Ay, las canicas ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te llamas? Luis Raza, ya tenemos aquí a Luis Que es el siguiente participante Para ganarse 500 varos Si me dices el nombre de 5 planetas Si no, te pintamos la carita, ¿va? Va el primero Júpiter Júpiter Tres Dos Uno No, ya no Se va a pintar la carita Un aplauso Porque se va a pintar la carita O tatuaje Tatuaje Órale, vente, vente Ahí viene el siguiente concursante A ver, vamos a escogerle algo chido ¿Te gustan como los leones y así? ¿O en las calaveras? Ahí está, ánimo, ánimo ¿Qué le gustan los leones y las calaveras? Sí, los ojos cerrados Los ojos cerrados Ahí viene el cachete Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ya está en los últimos detalles A ver Hijos de su puta madre ¿Está chido? Sí Las mentiras hacen llorar al niño Dios Pero le vamos a dar 200 razas Porque se la voló Eso, que usted viene Sobre La niña está triste Mira, te vas a ganar 500 varos Si me dices 5 palabras en inglés Y si no, te vamos a pintar la carita Ok Su carita Órale, ánimo Éstale, las 5 palabras en inglés Puedes Ah, ha, 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 ha ¿Qué? ¿Qué? No, no ¿Cuál? ¿Cuál? No ¿Cuál? Ah, sí, no Éste, hum Thank you ¿Cuál? Thank, thank you Thank you Thank you Hey, what's happening? How are you today? What are you doing? 3, 2, 1 No Apenas íbamos a dar la visa Y sí, a lo mejor no todo es perfecto Pero un aplauso raza Vamos a pilar a cara Estuvo a punto de ganarse los papeles Vente, vente, pásale hermano Vamos a elegir el de Listo raza Elijimos uno chido Si te gustan las princesas de Disney Se está convirtiendo en un italiano muchachos El siguiente premio va a ser una rinoplastia Que queden el premio raza O el que sigue se lleva una vaca también allá Una vaca de medio melón Que genial, que genial Salvador Dalí Esos detalles Yo la verdad no me acuerdo así de Blancanieves raza A ver, vamos a ver Ya quedó Listo Desde Meritito, Italia Mario Bolón A ver, una frase de Mario De mi Mario Italia Agradecemos a toda la raza que nos ayudó a grabar el video Saludos Esperen los próximos videos razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Ey, que rollo razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza y todos los videos de los ADN Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la El, el, el Chapo del 8 Unas piedras se fumó